Es una herramienta que normalmente los municipios acuerdan con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba para un adelanto de coparticipación en los momentos complicados a veces financieramente porque no hay demasiadas herramientas financieras por parte de los municipios y este es uno de los mecanismos que normalmente se utilizan. Esto tiene una aprobación del Consejo y en principio lo que significa es que la provincia adelanta coparticipación que efectivamente le corresponde a Villa General Beirano y esa coparticipación se va descontando a lo largo del año, digamos, ese adelanto. Esto es importante en esta época del año porque hay compromisos tanto salariales como de proveedores que vamos a poder ir resolviendo previo a la mayor recaudación que comienza a darse a partir del mes de enero y febrero del año próximo. Obviamente que uno trata de poder afrontar todos los compromisos con las herramientas financieras que el municipio posee por sí, pero bueno, en algunas ocasiones esta herramienta que plantea el gobierno es importante para la administración. ¿Cuánto es el monto solicitado? La autorización es de 4 millones de pesos. Eso no significa que los utilicemos totalmente, sino que vamos a hacer el pedido un poco en base a las necesidades que tengamos de cubrir financieramente estas obligaciones de fin de año. Ya a partir de enero la situación se empieza a regularizar, entonces ya no haría falta ya para el año próximo. ¿A qué se va a destinar básicamente? Bueno, ahí tenemos una serie de compromisos que básicamente tienen que ver con pago de los proveedores y de salarios también de parte del personal municipal, pero básicamente lo que nosotros cubrimos con esto son aquellas obligaciones que fueron surgiendo a partir de la Oktoberfest, tanto pasadas, que todavía estamos en una etapa de amortización de toda esa inversión que se hizo de infraestructura, como operativa que tiene que ver con los proveedores de servicio de la última Oktoberfest. Que bueno, al tener un resultado que no fue el esperado, obviamente nos generó un desequilibrio financiero que es importante poder cubrirlo con esta herramienta. Y algunos proveedores habían comentado que algunos cheques fueron rechazados. Sí, eso tuvo otro motivo. En realidad no hubo un problema con respecto a los fondos, de la cuenta, sino que hubo una cuenta específica, que es la cuenta de fiesta, que tuvo una situación de embargo que nosotros no pudimos anticipar de una causa judicial existente ya del año 2013, en la que el municipio no había tomado participación formal, por lo que no pudimos prever esa situación y no pudo tampoco lograrse un acuerdo con el acreedor previamente al embargo. Entonces nos encontramos con una situación imprevista que fue el embargo de esa cuenta, con fondos en la misma, pero también lo que hizo fue impedir que cheques imputados a esa cuenta se pudieran pagar. Con lo que se tuvo que renegociar con los proveedores para poder cumplir con esas obligaciones. ¿Se han visto situaciones de atraso salarial en el personal municipal? Sí, hemos tenido unos días de retraso, se fue haciendo un pago escalonado a todo el personal, tuvimos algunos inconvenientes con los depósitos en las diferentes entidades bancarias mediante la cual cobran los empleados de la municipalidad, la mayoría lo cobra por esta vía, lo que hizo que se resintiera un poco a un servicio en algún momento del mes. Hoy están regularizados, se ha pagado no solamente la totalidad de la nómina de personal, sino también aquellos montos extras de trabajo que el personal municipal desarrolló durante la fiesta de la cerveza, que eso va fuera de lo que normalmente cobran mensualmente. Así que eso también se canceló y también se pagó al personal no municipal que trabajó durante la fiesta, fue una de las prioridades que asumimos a partir de la culminación de la fiesta de la cerveza, de pagar primeramente a todo el personal que trabajó y luego ir negociando con los diferentes proveedores los plazos para cumplir con las obligaciones. Hoy está al día el pago de todos los sueldos de la municipalidad y justamente el mayor esfuerzo que estamos haciendo ahora de reorganizar los pagos es para poder cumplir con las obligaciones que nos quedan hacia adelante, que tenemos ya diciembre para empezar a pagar el sueldo de noviembre y después vendrá el aguinaldo que también es una obligación que significa un gran esfuerzo para el municipio a fin de año asumirla, pero bueno, obviamente que vamos a estar asumiendo y pagando esas dos obligaciones. ¿Y el adelanto de la coparticipación va a ayudar a afrontar estos compromisos? Sin duda, financieramente, digamos, obviamente que cuando ingresa dinero a la municipalidad no ingresa para un fin en particular, sí logra resolver las diferentes obligaciones. Nosotros vamos a priorizar dentro de esas obligaciones el pago al personal municipal sin duda y el resto de lo que no pueda llegar a cubrirse con los recursos propios y con esta posibilidad de adelanto van a ser renegociados y refinanciados a través de otros mecanismos como puede ser el pago a través de cheques. ¿El presupuesto municipal cuánto se destina al pago salarial a recursos humanos? Y hoy debemos estar afectando aproximadamente un 47% del presupuesto al pago de recursos humanos. El punto de equilibrio que es aconsejable está siempre en el orden del 50%. Nosotros tenemos otras obligaciones aparte que tienen que ver con recursos humanos que tienen que ver también con la gran cantidad de profesionales que el municipio tiene. En el sector de la salud que obviamente le demanda a la administración de nuestra municipalidad destinar gran parte de su presupuesto al pago de esos recursos, tanto los permanentes como aquellos profesionales que prestan servicio para el municipio. ¿Se ha incrementado el plantel en esta gestión? Hubo un incremento de unos 15, creo que son 15 o 20, 20 me parece que son recursos que tiene que ver con el aumento de servicios que no existían anteriormente. Hoy tenemos un área de salud barrial, digamos, que tiene que ver con la atención primaria de la salud que está cubriendo y relevando los diferentes barrios de nuestra villa. Hemos incorporado también un personal para el área de aseo urbano, que está trabajando en la zona céntrica y en la zona de los arroyos. Y también uno de los puntos donde se reforzó fue en el área de espacios verdes, que también nos requiere una gran necesidad de personal, que es temporario, ¿no? Este aumento siempre es temporal en estos casos porque, bueno, es estacional, pero hace que requiera una gran cantidad de personal para el mantenimiento de banquinas, de arroyos, plazas y otros espacios verdes. ¿Es una cifra global de cantidad de empleados? No tengo en este momento exacto la cantidad. La verdad que deben ser cercano a los 310 aproximadamente recursos.